Los materiales que vamos a utilizar son los siguientes, el alcohol tiene que estar previamente congelado 8 horas y el mortero 2 horas como mínimo, pero viertes 100 mililitros de agua en el traste, posteriormente agregas una cucharada de sal de mesa, por último agregas 3 cucharadas de bicarbonato de sodio, después tapas el recipiente y lo revuelves hasta que una mezcla homogénea, es decir tu solución lisa. Procedemos a cortar la calabaza, ahora le quitaremos de centro la calabaza, retiraremos el tallo y pelaremos la cáscara, luego hay que cortar la calabaza en cubitos, agregamos los cubitos de calabaza hasta llenar un tercio de la capacidad del mortero, ahora vertiremos la solución del lisis en el mortero llegando a los 2 tercios de la capacidad de este, Después con ayuda del pistilo aplastaremos la mezcla heterogénea, hasta lograr esta consistencia. Con ayuda del papel para café, ahora filtraremos la mezcla obtenida, una vez que se haya filtrado, vertiremos 5 mililitros de la solución en el tubo de falco. Realizaremos un baño amarilla, así que vertiremos agua hasta llegar a la mitad de la capacidad de la olla. Y emplearemos un vaso que lo llenaremos a 3 cuartos de su capacidad, y lo calentaremos previamente de 3 a 4 minutos a fuego lento. Lo dejas calentando durante 10 minutos y en intervalos de 1 minuto le agregas 1 o 2 hielos. Ahora en un vaso con hielo lo vas a dejar reposando durante 5 minutos. Por último le vas a agregar etanol en un ángulo de 45 grados hasta llegar a los 15 mililitros. Posteriormente voltearemos el tubo falcón 5 veces. Con ayuda de una pipeta transferiremos una pequeña cantidad al tubo de pezón. Y lo complementaremos con etanol.